Jóvenes de Quito y de todo el Chocó, el Ministerio TIC, con apoyo del Canal 13 y Canal Zoom, nos está invitando a todos los jóvenes entre el rango de 18 a 28 años que se inscriban. Nosotros hoy estuvimos en participación y salimos de esa capacitación motivados, muy entusiasmados, así que... ¡Te invitamos! ¡Anímate! Mintic, el futuro digital es de todos.